¿Cuáles son las derrotas consecutivas? Como si fuéramos 10 en el campo, pero como si tuviésemos todo el equipo ahí dentro. Y al final lo que es, somos un equipo y hay que salir adelante. Bueno, era mi primer partido de Liga de Central y se notaban un poco los nervios, pero luego vas cogiendo confianza y ves que el equipo confía en ti y tú en ellas y al final se puede salir adelante.